Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, saludos para todos, bendiciones, donde quiera que se encuentren Estamos acá, en este río, miren que bonito, en este puente, estamos en el río Mascalate Dale Apenas pasó Bien sentía, si le sentí Ahí está, ya tiene ahí el brazo Si, ahí está la Emeline Ahí está la Bibi Hola, pasó Nano, te lo escuchamos Se quedaba resbalando este, mi hija Nessi, nos vamos a borrar No, no te preocupes Mi Nessi, no sabes que se queda, no sabes de nada Yo no sabes de nada Voy a pasar aquí Ok, del otro lado Vamos, aquí mira Pasar la tierra, para acá Pasar la tierra, para acá Pasar la tierra, para acá El hombre, aquí está pasando Para pasar, pues para ella Se quita el susto Vamos a meter Una gana, pero no se ve Para la cintura Por allá Para donde van a viajar Bueno muchachas, acá tenemos Una cascadita bien chula En calidad acá Pues, acá se puede venir a disfrutar A bañarse El hombre, el hombre está mirando así Para abajo Mira, ahí es el mundo Está mirando Está mirando Está mirando Está mirando Está mirando Está mirando ¿Qué está mirando o no? Cuanto más aquí da Para grabar A la Emeline en la cintura Hasta ahí hay un árbol para cruzar Allá ve Toda la orilla Toda la orilla ahí mira Ya vamos a quitar los míos Ahí 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 Empresame tus kites Chalo, pa' ¿Qué es? ¿Cuál? Lo que voy a hacer me voy a matar Dale, Pei, Emeline ¿Qué es? ¿Qué es, ve? Se me va a cruzar Para descargar ahí Ah, ya, ya Mira, lleva la canasta Ojo, me aporta Allá donde la va la Bibi Vamos al coche ¿Qué es, ve? Mejor allá Allá va la Bibi Llévate la canasta ahí una vez Llévate la canasta Llévate la canasta Vamos, vamos Llévate la canasta Vamos Dime una vez Está metido Dime una vez Dime una vez Allá va la Bibi Para que se va a cumplir No No Yo ahí los voy a dejar Tomo y no íbamos a estar, ve No se van a robar los zapatos, dice Y en lo que te gusta Es para que no se los llevan No Mira, pues ¿Qué? El Jumbo Vámonle, vámonle, vámonle No ¿Por qué? No 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 Dale Es rebaloso Tienes cuidado Que está rebaloso Dale, ve Mira, pues No puedo brincar El problema está muy limpio Y ya A la hora, a la hora Si uno va a la cima Te van a cruzar uno Es que lo bueno Es que aquí no está listo No, pero aquí no No, pero aquí no No, pero aquí no Es que yo aquí, mira Mira Es el mío Es el mío Vale, ve ¿Ah? Yo saber cómo cruzar ¿Ah? Yo paso de un brinco aquí Bueno, pues amigos Estamos cruzando Hacia el otro lado Para ir a cocinar Vamos a cocinar allá Vean qué calidad está Vean Qué bonito Qué bonito Qué bonito Algunos de ustedes Pues se les da la oportunidad De venir a conocer Por acá, vean Acá pues Nuestra aldea Tiene muchos ríos Muy bonitos Que por conocer Y por cierto Si alguno de ustedes quisiera Venirse por acá Va, pues ya estamos aquí Ya llegamos Hola, Vivi Hola Hola, muchachos Vamos a hacer una comida Aquí en el campo En medio de la pura naturaleza Es lo más bonito que puede haber Ahí Se ve Se ve Miren mucha Qué bonito Se ve Qué bonito Qué bonito Bueno, aquí está Aquí está la Vivi Ya cocinando Por acá tenemos Ya el fuego listo Y dispuesto para cocinar Por acá Entonces Vivi Cuéntanos qué vas a hacer Cuéntanos Pollo dorado Voy a Con codito Con codito Bueno, aquí ellos fueron a buscar leña Fueron a traer la La leña para el carbón Tienes cuidado que está así despacio Entonces Este Por acá pues Ya Vamos a juntar el fuego, muchachos Ya está ardido Ya solo leña quiere Aguas, no te pareces ahí está la gasolina Mira en el pie, te va a echar gasolina en el pie No es gasolina, es diésel Ah, yo pensé que era gasolina No, es diésel El diésel es menos que la gasolina No es gasolina No es gasolina No es gasolina Bien bonito aquí, muchachos Está bien fresco Está bien fresco Sí, calidad Y lo bonito que tiene un espacio así Un espacio seco para cocinar, baby El de allá está húmedo Y eso está seco Sí Y allá pues Fácilmente no agarra fuego O sea, no se junta bien el fuego Porque está húmedo Y pues Acá estamos abajo del puente Miren amigos de San Lorenzo Vean Cómo está ese puente Ahí abajo bien feo Cuando pasan Sí, cuando pasan carros ahí Se ve y se siente así bien feo Entonces pues Acá ve qué persona pasa Pabillar está bueno aquí Quienes pasan y quiénes no Quienes pasan y quiénes no Entonces pues amigos Estamos por acá compartiendo Estamos compartiendo Algo Muy bonito con Con los compañeros Y pues Acá pues Con Vivi Ahí solita está aquí Cocinando Los demás andan allá Traiendo leña También se necesita leña Entonces También ahí Vivi Cuéntanos Qué tal Cómo estás Bien Mucho humo Vas a llorar hoy No es para el olor muy feo del diésel Ah Ese aroma Y el humo Está bueno para los zancudos Sí va Cuando Hay muchos zancudos Y queman basura O algo así Se junta fuego Y le echan diésel Este Ese humo que sale A los zancudos no les gusta Y pues Entonces amigos también Ahí les hacemos la cordial invitación Ahí para que Visiten el canal de Vivi Vivi de Guatemala punto Vm Suscríbanse Ahí compartan los videos Ahí está ya Buenas 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 Ya vinieron aquí Buenas hay tamales Aquí quitan pelo Aquí quitan pelo Dijo aquel y estaba en una barbería Bien bruto Es que no Es que llegó un güiro Llega ahí Y llega Y llega a la barbería Buenas Aquí quitan pelo Dijo Dijo Aquí en el banco Dijo 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 Con que Con que toque Dijo Bueno Disculpa Barbie Quitas pelo Dijo Que es japonés Entonces Y yo le dije No mirale que ahí dice Barbería juvenil Es obvio que se va a quitar pelo A Jale Ah si Entonces me hace favor de quitarme Porfa Dijo Es el guapo Dijo El guapo Dijo Bien contento Bien contento Sopo Bueno Prácticamente Esto va a ser Almuerzo Va pata Si Va que si Porque si A ley Va entonces Este Ya prácticamente El pollo Ya esta Partido Acompañado De coditos También va pata Va a acompañarlo De coditos Entonces Y que más Y que más Si va Si va Si va Si va Si va Si va Entonces para todos Vamos a A ver por acá Este Vamos a A disfrutar Acá Ajá Si pero primero es otro juego Bueno pues Entonces Ya se está preparando esto Vean amigos Pues Acá A uno le agarra más hambre A uno Ya tengo hambre Por el agua Vamos Que descubrimiento No sabía eso Por el agua Por el agua Que descubrimiento No sabía eso Por el agua Como Como Pero como esa agua va a herber No importa que sea del río No Si tiene que herberse No 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 Ahí hay que ver si está nosotros O esperar Bueno entonces Amigos Este Ya esto prácticamente Vamos a A llevar acá Un par de videos Para que ustedes vean Pues De lo que vamos a disfrutar Acá Si Y así mismo Pues Aquí si caen para todos Aquí si Hablamos traído aterraga Mira como se gusta Para freírlas Mira Ajá Entonces Vamos a dejar acá este video Y así mismo Pues Nos vemos en el siguiente Nos vemos Adiós Adiós Amigos